El Youtuber Sonidero de Ciudad Gutemoc, Ecatepec Hola my friends, bienvenidos a Tips y Recomendaciones con DJ Pizga Mix Hola que tal amigos, como están? Te mandan saludos tu gran amigo DJ Pizga Mix El Youtuber Sonidero de Ciudad Gutemoc, Ecatepec En el video anterior hablamos acerca de los reguladores para la periferia Y bueno pues aquí vamos a hacer el video de reguladores un poquito más detallado Y vamos a hablar acerca del regulador, del típico regulador manual verde Este, obviamente aquí no tenemos el regulador verde porque obviamente no lo trabajamos Pero aquí vamos a estar pegando imágenes de cual regulador se está refiriendo DJ Pizga Mix Y bueno vamos a hablar las pros y los contras de los reguladores automáticos Por qué poner reguladores automáticos, por qué usar reguladores automáticos en la periferia Por qué, para qué, etc, 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 ok? Vamos a empezar rapidito, rapidito En el video anterior hablamos acerca de este tipo de regulador Que se llama regulador automático Es de la marca Complete Es una marca muy sencilla Este regulador normalmente lo tengo para lo que es uso doméstico Pantallas, DVDs, este, modem Algo, algo que no consuma mucha potencia Este regulador es automático Internamente tiene una tarjeta electrónica La cual te va a activar o desactivar según la variación de voltaje que haya Este, te va a regular el voltaje Pero estos reguladores, se lo voy a repetir Son reguladores de baja potencia ¿Qué quiere decir esto? Que en estos reguladores nunca vamos a conectar un amplificador de potencia Nunca vamos a conectar un amplificador para graves ni para medios Quizá para agudos Pero pues yo les recomiendo que no pongan ningún amplificador en este tipo de reguladores Este regulador es automático, electrónico Y este regulador igual es automático Pero es ferroresonante Este trabaja con otro tipo de sistema Un poquito más industrial A comparación de este Pues El regulador automático Este es más doméstico Pero pues igual les puede servir para el equipo de audio Yo en el video anterior recomendé este tipo de reguladores Porque son más para uso industrial En este caso Este es un poquito más preciso A comparación de este Ya que se trabaja con relevación No me metemos internamente a la electrónica Para no entrar a detalles Pero les voy a repetir Este tipo de reguladores Les pueden servir para lo que es periferia En el equipo de audio ¿Qué es lo que hace un regulador automático? En estos casos Ok, tenemos un regulador automático En este caso tenemos como modelo este PC300 De la marca Solar Basic Este regulador PC300 Pues te ayuda a que Normalmente Como su nombre lo dice Te regule el voltaje Tú tienes de este lado Tienes un voltaje Que entra En 120 Y te sale De este lado En 127 Quiere decir esto Que nosotros tenemos Esta alimentación Aquí la alimentamos Alimentamos este regulador Y de aquí Sale 127 Mientras la entrada Sea 120 Ok En este caso Si esta entrada De voltaje Normalmente Tú has trabajado En tu equipo de audio En tu evento sonidero Se sube a 135 Aquí vas a tener 127 Se sube a 140 Aquí vas a tener 127 En cambio En cambio Este Si baja a 100 volts Aquí vas a tener 127 Aquí te baja a 60 volts 50 volts Aquí vas a tener 127 Mientras que estos Si se bajan a menos de 50 O menos de 60 volts Si no me recuerdo Estos Se apagan En cambio Estos todavía te regulan Un poquito más Es por eso Que son más De uso industrial Ok Normalmente Lo que hace un regulador Es que te regula El voltaje Evita De que ese voltaje Esa variación De voltaje Te entre A lo que es Tu periferia Te ayuda A que tu periferia Este Más Cuidada Este Protegida De variaciones De voltaje Es por eso Que este regulador Pues es muy Conocido Por los amigos sonideros Y Es muy recomendable Para la gente Que usa En su periferia Este regulador Es algo básico Lo puedes ocupar igual Pero A comparación De este Pues este es más industrial Este de la marca Sola Basic Marca Sola Basic 300 Y este Pues es una marca Que tenemos aquí Complete Este es un poquito Más de potencia Pero Este es de uso Más industrial Ok Así es que Te recomendamos A que adquieras Uno de estos reguladores Automáticos Para lo que es Tu Periferia Ok Anteriormente Amigos sonideros Preguntaron Oye Pisgat Por que Hablaste De los reguladores Verdes Por que No los recomiendas En el equipo Daudia Ok Otra vez No lo mismo Estos reguladores Son automáticos Que quiere decir esto Cuando detectan Una variación De voltaje Te van a estabilizar Ese voltaje Y te van a dar Un voltaje Constante No lo van a dar Variado Como en la entrada Ok En cambio Si tenemos un regulador Verde Que aquí dejaré La imagen Ese regulador Verde Normalmente Tu le metes Vamos a suponer Que el voltaje Lo tenemos a 80 volts Le movemos El taps Aquí voy a enseñar Cuáles son los taps La perillita Y Si los 80 volts Los movemos A modo de que Tengamos 120 volts En la salida Cuando nosotros Ponemos O ajustamos Ese regulador Vamos a tener Vamos a tener Efectivamente 120 volts Pero Cuando esos 80 volts Suban a 120 Ese regulador Como es manual Automáticamente Va a subir Esos 120 Los va a subir A 140 150 160 Cosa que te va a afectar En tu equipo De audio Ok No es recomendable Meter Esos Reguladores Manuales Porque No tienen Nada de protección A comparación De estos Tienen filtros Tienen tarjeta electrónica Tienen Relevadores Tienen Cosas que te ayudan A regular El voltaje En cambio Los otros reguladores Que aquí dejaré la imagen Estos No tienen Nada de protección Si tú En un caso Muy muy raro Llegas a encontrar En un lugar Donde haya un voltaje Bajo Pero que esté Fijo Para siempre Quizá te puedan ayudar Pero No es recomendable No es 100% seguro Trabajar Reguladores De los verdes ¿Por qué? Porque son manuales Si suben el voltaje Lo regulas Cuando se sube El voltaje Primario Que es el voltaje De aquí O el voltaje Y tu agarre Del poste Se te va a subir Más De lo que lo tienes Ajustado En tu Equipo De audio Así es que Pues a consecuencia De eso Te va a meter Más voltaje Te va a quemar Tus aparatos Te va a meter Más ruidos Armónicos Porque estos Estos reguladores No traen Los verdes No traen Filtraje No traen Nada de protección Para tus aparatos Así es que Amigos Que me han comentado Puedo meter Estos reguladores En los amplificadores De audio No ¿Por qué? Porque estos reguladores Son pequeñitos Es máximo De 4 amperes Es como de 5 amperes No son de Alta potencia No son de Alta Corriente Vaya Entonces No van a soportar No van a soportar El amplificador Y los vas a dañar Estos Hablando Sonideramente Son recomendables Meter Para la periferia Vámonos a los amplificadores En este caso Muchos amigos Me han preguntado Oye Pizga ¿Puedo meter reguladores En los Amplificadores? Y la respuesta Es que No ¿Por qué? Porque Estos amplificadores Ya son como Más de uso rudo Amigos A comparación De la periferia Son de uso rudo Tú con un buen Centro de carga Con unas buenas Pastillas Con unos buenos Vólmetros Para monitorear El voltaje Tú puedes Trabajar Óptimamente Los amplificadores Normalmente Por teoría No se debería De meter Este Regulador Al equipo de audio ¿Por qué? Porque la tensión De la calle La tensión Del poste Esa tensión Normalmente Viene ya regulada ¿Por qué? Porque tiene un Transformador Principal Ese transformador Normalmente Regula el voltaje A 120 volts ¿Ok? Y esos 120 volts Deben de ser Lo más estable Que se pueda No obstante Hay armónicos Hay ruidos Etcétera Etcétera Que no te afectan Estos ¿Por qué? Porque ellos Tienen un Transformador Chonchote Un transformador Mamalón En cambio En los aparatos De periferia Que son esos Si te puede Afectar Esa variación De voltaje Esos picos Y esos armónicos ¿Ok? Así es que Bueno pues Para los amigos Que pensaban Que necesitaban Un regulador Mamalón Para alimentar Amplificadores Tú Siempre y cuando Tengas un buen Centro de carga Bien hechecito Con su buen Cableado interno Trata de buscar Un buen centro De carga O si una persona Te lo vende Trata de buscarlo Pero que te den Cierta garantía De su equipo No nada más De que te lo venden Porque es famoso Porque se lo he visto A ciertos sonidos famosos Y ya lo voy a comprar Y ya lo voy a comprar No 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 Igual debes de calcular Que potencia Consumen los aparatos Ya en el video anterior Les explique Como ustedes pueden Sacar la potencia Como pueden sumar Y como pueden Igual hacer El cálculo Para obtener Las pastillas Ese no lo he comentado Próximamente Haré un video Porque no he checado De igual mis videos Que he hecho ¿Ok? Bueno pues amigos Aquí estamos Para todos ustedes Y complaciendo a toda La gente rienda Que preguntaba Que si podía meter Reguladores A estos amplificadores La respuesta Es no En cambio Si tu tienes Un regulador Mamalonzote Automático Que es de 50 mil 50 mil watts O Más potencia Quizá lo puedes Poner en un lugar Que Donde la luz Este muy muy baja Pero lo recomendable No es usar Reguladores Lo recomendable Es ocupar Una planta de luz Si tu estás trabajando A un lugar Donde la luz Es muy deficiente Así es que Amigos Para amplificaciones Amplificadores de potencia Es recomendable Meter un buen Centro de carga En la periferia Que ya les había Explicado En el video anterior Aquí si es recomendable Meter Reguladores Automáticos Así es que Bueno pues Esperando que hayan Aprendido algo Básico De los reguladores Automáticos Este regulador De la marca Sola Basic Este regulador De la marca Complete Ya está listo Y el regulador De la marca Sola Basic Así es que Bueno pues amigos Esperando que hayas Aprendido algo Reguladores Para tu equipo De audio Sonidero Bueno pues amigos Échale muchas ganas Al audio Este consejo Te doy Porque tu gran amigo DJ Pizga soy Y Pásatela De poca Madre Hasta luego Home 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 Gracias.